Lo que yo buscaba como individuo primero era que la gente fuera a la taberna donde se produce la raicilla donde estaba una familia que diario me recibía con demasiado amor Y yo decía, es que esto lo tiene que entender el mundo, lo tiene que conocer el mundo ¿Empezamos? ¿Acaso es una reina? Ver a Julio así es como que nuestra inspiración total Gracias a nuestra tierra que pisamos, que nos está dando este material para que ustedes tomen un raicilla Estar ellos tan conectados con la sierra, crear algo con sus manos, hacerse alquimia tan pura Compartirla con tanto amor es el mensaje que se tiene que compartir Va a estar buena esta película Los des fils de Daniel y Briga Vamos alsto Baj Ahí está De corazón Está presentación La premisa Un 180 grados A mucha extranjera near de con En la tierra donde tequila es el rey, reisilla es la reina.